Bien, aquí les estamos mostrando la segunda parte de lo que estaban haciendo del 4. Ya montamos el escualizador, montamos el jack, el link, para ponerlo ahí. Y ya lo tenemos prácticamente ahí de pegar la tapa. Así que, íbamos a hacerle algo aquí en madera, pero me quedaba muy alto aquí, muy grueso. Y la verdad que no se veía bien. Mientras que así conseguí este plástico laminado, bastante parecido a la madera, y con una fibra bonita, color maple. Y le pusimos eso ahí, y lo vamos a poner pegadito ahí, para la etapa final del 4. Ya lo que quedaría sería pegarlo, y probarlo, que el próximo video va a ser tocándolo. Así que ahora ya, prácticamente ya, le quitamos las cuerdas, se las vamos a poner nuevas. Ya esa estaba, esa ya estaba feita. Y, para cuando peguemos la tapa, pues queda, queda prácticamente terminado. Así que, el próximo video va a ser, haciendo un tutorial de música, o algo así. Aquí le voy a poner una roseta, pegársela ahí, dejársela ahí. Le iba a hacer un hueco aquí, pero, me arrepentí, lo voy a dejar así como está. Así que ya está en la parte final. Escualizador montado. Hacemos un hueco aquí para, poder, meterlo por ahí para abajo. Ahí queda todo adentro. La batería va a quedar, en aquella esquina, allá abajo. No sé si la podemos apreciar ahí. Y el mismo escualizador, la va a aguantar. Evitar que se mueva, que eso me preocupaba, que iba a ser ahí. Para cambiar la batería, ni modo, saco los tornillos, saco. Cambio batería y vuelvo y pongo para atrás. Y así evito hacerle otro roto al 4. No me gusta hacerle... Esto lo hago así, porque ya esto vino así. Pero no me gusta hacerle hueco a los instrumentos. Porque estas cosas cambian mucho. Después no se consigue. Y esos huecos quedan... En los instrumentos, y no debe ser. Pues bien, esta es la última parte de este video, en cuanto a la instalación. Luego vendrá sonando la del tutorial. Estamos, amigos.